super tejano radio es redes sociales es youtube plataforma digital de la música tejana radio las 24 horas más de 30 horas de locutores a la semana en nuestra página web www.supertejanoradio.mx escúchanos también vía tuning y seno media contenido en redes sociales facebook twitter e instagram vídeos de las mejores entrevistas y presentaciones de artistas y grupos musicales en nuestro canal de youtube que esperas te invitamos a ingresar al mundo de la música tejana norteña y grupera con la mejor opción super tejano radio super tejano radio innovando la música tejana y